Ganaderos de Durango con una certificadora genética ganarían más dinero comentó el presidente del secretariado de la raza Angus, Billy Estrada En la actualidad hay una nueva generación de tecnología aplicada a la selección animal para leer la información del ADN de los animales Con esta información se puede predecir desde la etapa embrionaria características del animal Con esta información el ganado, el comprador lo paga a mejor precio Pues sí, estuvimos por allá, fue un evento muy interesante Tuvimos alrededor de dos, se fue ganado a 17 estados de los Estados Unidos De México nada más fueron tres estados, fue Durango, Nuevo León y Tamaulipas Desgraciadamente Durango nomás se vino muy poquito ganado, nada más el que trajo un servidor Sin embargo creo que fue un éxito y más que nada, más que lo económico Yo creo que lo más importante es ver que la gente ya aprecia el tema de la calidad Por un lado el fenotipo de los animales les interesa saber que tengan determinado fenotipo Pero ya hay mucho interés en ver lo que traen adentro, lo que es el genotipo Entonces sí ya la gente está consciente de que debe tener información real, precisa Ahora hay muy buenas herramientas Ahora antes, pues yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos en esto Pues las pruebas de comportamiento eran la única base que tenía uno para evaluar los sementales Y esa era únicamente una prueba de desempeño en Corral casi Después de ahí vinieron los famosos EPDs que también revolucionaron el mercado Y ahora ya tenemos otra herramienta que creo yo que es todavía más certera O que nos da más oportunidad de tener certidumbre de lo que estamos haciendo O de lo que podemos esperar que son los marcadores moleculares Entonces eso es con una prueba de ADN Se hace y se puede evaluar y se puede predecir de alguna manera Desde la etapa embrionaria lo que un ser puede llegar a hacer Y me refiero a muchísimas características Me estaba platicando lo que es un animal Y me imagino que es como una ficha técnica Está usted comparando un carro, ¿no? Y ahí viene a detallado tipo de frenos Es así, una ficha muy completa Es una buena comparación, ya podemos saber si el becerro va a tener facilidad de parto Ya podemos saber si el animal va, ya cuando sea adulto En su edad, entra a su edad reproductiva Si va a marmolear, si va a ser eficiente en el corral de engorda Si va a tener suavidad en la carne Si va a ser manso Si va a tener algunas características deseables Que nosotros andemos buscando A mí me tocó estar dirigiendo ahí con ARGEN Que es el Consejo Nacional de Recursos Genéticos Pecuarios Y eso fue una de las cosas que nos quedamos pendientes Desgraciadamente, pero creo yo que lo vamos a seguir insistiendo Ya, pues ya ahora ya no hay recursos para eso Pero necesitamos ahora seguirlo fomentando como productores Para poder determinar algunas líneas de sangre o de raza Que son más productoras de carne Que se puedan adaptar al trópico O donde puedan ser eficientes en su desarrollo En agostadero únicamente O sea, creados a pasto únicamente Que sean más resistentes al calor y la humedad Y que sean más resistentes a la jarrapata